El 1 de marzo se celebra el Día Nacional del Ferroviario, actividad que tanto envuelve en cuanto a historia a la ciudad de Cañada de Gómez. El director del Museo Ferroviario, Marcelo Pellerino, nos explica al respecto y recibió también a la Intendente Estela Clérisi y a Marcelo Casaleño. Y un feliz día para todos los compañeros y compañeros ferroviarios. El 1 de marzo es un día muy especial para todos nosotros, como te lo dije en otras oportunidades. Y bueno, un saludo para todos, para todos los compañeros, excompañeros, y un saludo muy especial justamente para los compañeros fallecidos por el tema del COVID en estos momentos, en el momento que estamos pasando. Para Cañada de Gómez, para Cañada de Gómez solamente y para toda la República Argentina, Cañada de Gómez ya sabemos que fue creado en el año, la estación Cañada de Gómez, con su primer jefe Pedro Reun, fue fundada en el año 1867. Se hizo cargo Pedro Reun de la estación Cañada de Gómez. Y bueno, después la historia comenzó con todos los ramales, la primera vía principal, el ramal local, fue Rosario hasta Tortugas. Y después se fueron creando otros ramales, como ser a Las Rosas, a Sastre, a Villamaría por Villanotín y a Las Varillas. Bueno, y después el tema de toda la incorporación ferroviaria. Y tenemos el conocimiento de que del año 1948 se fundó el ferrocarril Bartolomé Mitre, que pasó a manos del Estado. Y el 1992, el 23 de enero de 1992, pasó a manos privadas con la actual Nuevo Central Argentina. Así que, bueno, esa es la reseña, la reseña de la historia acá en Cañada de Gómez. Y bueno, un saludo para todos los compañeros, como te dije anteriormente. Marcelo, bueno, particularmente, ¿cómo lo celebran ustedes este día en particular? Bueno, atendiendo obviamente los protocolos, pero también atendiendo que Cañada de Gómez tiene un espacio dedicado a los ferroviarios aquí. Sí, el espacio dedicado es el museo ferroviario, que lo tenemos, bueno, ahora con el tema del protocolo, de la cuarentena, no podemos dejar que tenga la visita de la gente como venía anteriormente. De todos modos, por ejemplo, ayer domingo, tuve algunos amigos que se han llegado a visitar el museo. Acá recalco siempre lo mismo, hay mucha historia acá, mucha historia. Hay videos para que puedan ver, hay maquetas, reglamentos, geniales, y todo lo que converse en el ferrocarril. Sí, bueno, realmente se trabaja todo el año con la gente de la asociación ferroviaria, con quienes están a cargo del museo ferroviario. Estamos muy orgullosos de nuestro museo. Y bueno, ojalá pudiéramos festejar este nuevo aniversario de la nacionalización de los ferrocarriles diciendo que ya arranca el tren de cercanías. Pero bueno, estamos en camino, estamos en marcha, y seguramente la noticia será una realidad en un par de meses. Así que estamos trabajando con el gobernador Perotti, y estamos trabajando con la gente de la DIF y distintos estamentos a nivel nacional del ferrocarril. Así que bueno, por la vuelta de los trenes y por seguir trabajando con nuestros queridos ferroviarios durante todo el año. Bien. Marcelo, también un poco sumando lo que dice Estela, lo que tiene que ver con los trenes, lo que tiene que ver con Cañada de Gómez, sabemos que son dos cuestiones que siempre van unidas, la ciudad con los trenes, y sobre todo porque la gente siempre pregunta por los trenes. Bueno, ¿cuán importante es este día en ese contexto? Sí, yo creo que está atado a la historia misma de la ciudad, y nosotros diariamente en nuestra vida cotidiana tenemos vecinos, amigos, familiares que han formado parte del ferrocarril, de lo que fue el histórico ferrocarril, que movía las cargas, movía pasajeros. Yo yendo a Rosario cuando era chico recuerdo haber ido en tren seguramente, mucho más que en colectivo, así que es un tema no menor, ¿no? Para el desarrollo del país me parece que volver a apostar a los ferrocarriles es una cuestión estratégica fundamental. Estamos trabajando para eso, se inician las clases, tenemos inclusive la temática de ver cómo hacemos también para que los chicos de los profesorados, del profesorado que viajan de las localidades cercanas en algún momento puedan tener también esa facilidad de poder venir en tren. Así que bueno, en este día un saludo a todos los ferroviarios, esperamos, todos estamos trabajando para que en algún momento podamos volver a tener esos ferrocarriles que supimos tener.